Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Catarsis 22. Este espacio donde ustedes y nosotros, a través de sus comentarios en las redes sociales, platicamos todo lo que está trendeando con mayor número de impresiones en las redes sociales, captando la imaginación de todos nosotros como usuarios en Twitter, en TikTok, en Instagram, por supuesto en cada una de estas redes. Y ya saben, esperamos sus comentarios en las cajas de las transmisiones en vivo por Facebook Live, TikTok Live y YouTube Live para que ustedes comenten con nosotros o utilizando el hashtag HagoCatarsisCon desde Twitter, donde nuestro equipo capta sus comentarios y los manda directo aquí a mi teléfono. Si no, pueden escribir también a nuestro WhatsApp 5514186000. El día de hoy les tenemos una emisión sorpresa maravillosa porque tenemos muchísimos temas de los cuales hablar hoy en Catarsis 22, este lugar donde además de discutir a veces y sentimos siempre concivilidad. Y bueno, les vamos a platicar. Hoy hasta el staff viene a platicar conmigo de las tendencias porque les vamos a hablar del plan Ángel de Marcelo Ebrard, señores. Les vamos a hablar de Hollywood, de esta huelga sin precedentes que está habiendo en la industria del entretenimiento en los Estados Unidos y con un impacto global, sin duda alguna. Por supuesto, vamos a hablar del lamentabilísimo caso que implica el hashtag IMSS. Tenemos, por supuesto, el hashtag Barbie, no solo para la película, sino las implicaciones que tiene el trabajo de Greta Gerwig, su directora, y lo que está sucediendo como fenómeno mediático en las redes sociales. Y por supuesto, tenemos nuestro absurdo salvaje con el hashtag Rosario Robles. Esto es Catarsis 22, soy Pedro Komenik y muy pronto les tenemos nuestra invitada sorpresa. Pero por lo pronto, arrancamos. Catarsis 22, soy Pedro Komenik y muy pronto les tenemos nuestra invitada sorpresa. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya estamos aquí en Catarsis 22. Ya saben, mándenme sus comentarios para que lleguen directamente aquí a mi teléfono en tiempo real y platiquemos las tendencias y vámonos tendidos como bandidos con nuestra primera tendencia del día de hoy, que es el hashtag Plan Ángel, donde Marcelo Ebrard presentó una iniciativa que incendió las redes sociales de una manera que no saben. Pero bueno, ¿para qué se los cuento yo si tenemos nuestro funambulario con el Funado de la Semana y el Puerco Rodríguez? ¡Córrenla! Recién hace unos días, Marcelo Ebrard publicó un video donde explicaba en qué consiste su polémico Plan Ángel, con el que pretende adquirir ocho diferentes tecnologías con la intención de mejorar la seguridad del país. Y ahí, la marrana tos el rabo. No, porque una de esas tecnologías consiste en un supuesto análisis morfológico para detectar criminales según su manera de caminar. Y fuera de que George Orwell se puede estar retorciendo en su tumba, las redes respondieron como era de esperarse. Yo nomás digo que habrá que ver qué criterios tendrá esa inteligencia artificial para concluir que alguien anda literalmente en malos pasos. ¿Cómo lo ven? ¿Lo funamos o no lo funamos? Pues miren, si bien, mándenme sus comentarios, qué opinan al respecto, porque si bien, por supuesto, es importante que tengamos una propuesta de Plan de Seguridad, creo que es una de las grandes preocupaciones que todos tenemos como ciudadanos en México en este momento, no solo en la Ciudad de México, en Estados Calientes, como lo puede ser Tamaulipas, Chihuahua, en fin, Sinaloa, sino creo que tiene que haber una estructura de plataforma ahorita que justamente estamos en este proceso de selección de los candidatos dentro de los partidos. Ahora el punto es, ¿no? Uno, ¿cómo va a funcionar la adquisición de esta tecnología? Y sobre todo los criterios, sobre todo este asunto del análisis morfológico de caminar, ¿cómo camina un criminal? Es que esta es como una de las grandes preguntas que tenemos y que finalmente, además, en este video de Marcelo Ebrard, que también habría que ver lo que está implicando justamente un lanzamiento de premisa de selección de campaña a través de redes sociales, donde el video realizado en cuestión parece que fue realizado en 1985. Hablamos aquí de que finalmente la manera de comunicar también implica símbolos. Entonces, escríbanos para saber qué piensan de cómo podría la inteligencia artificial, que es uno de nuestros grandes temas de hoy, aquí, en Catarsis 22, en este capítulo, como para saber si esta inteligencia artificial puede dictaminar a través del modo de caminar cómo es que alguien puede o no ser criminal. Yo le tendría que preguntar aquí a nuestro Flor Manny, al maestro Zurita, si opinaría, por ejemplo, que si ve caminar al buru, ¿no?, a nuestro director de cámaras, ¿qué opinaría? Yo no estoy diciendo de ninguna manera que el personal de Canal 22 incurre en actividades criminales, yo sería hincapié de implicar semejante cosa, pero bueno, volvemos a lo mismo, que tiene un andar cadencioso, sospechoso, ¿no? Vaya, si nos ponemos a analizar cómo camino yo, luego también podrían decir que para que parezca uno correteando entre las flores también podría ser una actitud criminal. Entonces, tendríamos que ver si realmente hay un sustento en la realidad a este plan que está proponiendo Marcelo Ebrard, cuando finalmente también tendríamos que saber qué está sucediendo con la tecnología que ya fue adquirida por el gobierno, por ejemplo, todo el escándalo reciente que tuvimos hace cinco capítulos aquí en Catarsis 22, al hablar del software Pegasus, por ejemplo, todo este software que en teoría es para inteligencia de seguridad pública y para seguridad nacional y que se ha estado utilizando, por ejemplo, para investigar a alguien como Alejandro Encinas, donde estaría también en este plan Ángel, donde estaría el límite entre la transgresión de la privacidad del ciudadano y la verdadera consecución de elementos para aportar un mayor grado de seguridad pública para nuestra ciudadanía. Pero, por supuesto, ya saben que este programa no lo hago yo solito, lo hacen ustedes con nosotros, así que láncese. Quien nos está viendo, por supuesto, por Facebook Live, YouTube Live y TikTok Live, a comentarnos qué piensan de este software que va a estar analizando la manera en que caminamos. Y por otro lado, la implicación al estilo Big Brother, que implica tener, la implicación que implica, no sé, tener cámaras y tener sensores de emoción y de reconocimiento facial y de huellas dactilares en básicamente todas las dependencias oficiales y los espacios públicos de nuestro país. La otra gran pregunta también que nos encantaría que ustedes, nuestras audiencias, no respondan, es si creen que México en este momento, con el estado económico tras la pandemia, estamos en una posición para poder solventar la adquisición de este tipo de herramientas. Y, ojo, no solo es la adquisición del hardware y, por supuesto, del software que lo opera, sino también la capacitación de el personal que va a utilizar y dar seguimiento a estas herramientas tecnológicas que se proponen en el Plan Ángel. Así que, con todas estas interrogantes los dejamos para pasarnos a nuestras enfermerides, que es nuestra siguiente tendencia del día de hoy. Yo sigo acá en la cámara uno platicándoles, pero ya llegué aquí a la cámara del medio, ¿no? Para platicarles nuestra enfermeride de hoy, donde tenemos el hashtag Hollywood con este tweet que tenemos de El País, donde esta nota que ha estado realmente causando revuelo en las redes sociales. El hashtag Hollywood, tras cuatro semanas de negociación, los 160 mil miembros del sindicato de actores de Hollywood, el SAG-AFTRA, se declararon en huelga. Los actores se suman a los 11 mil 500 guionistas que están en paro protestando por la mejora de condiciones laborales desde el 2 de mayo. Ya llevan tres meses de huelga. Se trata de la primera huelga conjunta entre actores y guionistas desde 1960, como lo podemos ver en este artículo de El País. ¿Qué es lo que están pidiendo? Porque una de las grandes discusiones que se están suscitando en redes sociales, para nuestra querida audiencia, que también se sumen aquí a platicar con nosotros, es que muchas veces la percepción que está habiendo por parte de los usuarios de redes sociales es que las caras públicas de esta huelga, que están siendo gente como Mark Ruffalo, están siendo, bueno, en fin, grandes nombres de la pantalla, Colin Farrell, etcétera, pensando que son gente rica pidiendo todavía más dinero. Y se les olvida que justamente entre estos 160 mil miembros, al igual que el sindicato de actores de nuestro país, la ANDA, por cada actor o actriz protagónica que puede tener un sueldo millonario y que tiene un acuerdo con el estudio, que es donde se les dan beneficios de regalías sobre la taquilla de sus filmes o de sus series, existen todos los actores de reparto y además existen todos los actores figurantes y de a pie, los doblistas, recuerden el muy importante escándalo por condiciones laborales que hubo en el gremio de doblistas aquí en México, donde pensar que los miembros, los 160 mil miembros de este sindicato son personas con situaciones de vida privilegiadas es absurda. Hemos encontrado también en TikTok una serie de videos donde hay uno que se hizo también particularmente viral, que les invito a que lo busquen, donde una de las actrices de la serie Orange is the New Black, uno de los grandes éxitos de Netflix, muestra sus, lo que llaman ellos residuales, nosotros lo entendemos como regalías, que es el pago que se te hace, nosotros los actores recibimos dos pagos, uno cuando tú grabas, por ejemplo, o yo recibo un pago por estar aquí en el foro de Canal 22, si se retransmite obtienes una regalía porque se está haciendo usufructo de tu imagen y por supuesto de tu trabajo tanto interpretativo como tu trabajo intelectual, entonces cada vez que se utiliza este trabajo tú debes de recibir un pago. Bueno, en el área gris que quedó con las plataformas de streaming durante la pandemia y en la desesperación justamente por el cierre total de foros, muchos actores aceptaron condiciones donde no estaban reglamentadas estas regalías, estos famosísimos residuales, que son los que están peleando ahorita, de tal suerte que esta actriz que les comento, les vamos a compartir aquí en la caja de comentarios este TikTok para que lo puedan ver, ella muestra sus hojas de residuales por Orange is the New Black, que es una de las series más descargadas por streaming en Netflix, donde ella gana anualmente 27 dólares de regalías por su trabajo y ella de lo que habla es que tiene por supuesto como cualquier persona gastos médicos, tiene colegiaturas de hijos, tiene renta y que finalmente mientras tanto Bob Iger, el CEO de Disney, se queja de que las demandas de estos actores son poco razonables porque está implicando vender uno de sus 25 yates. Tenemos ya aquí comentarios de Oscar Torres Mendoza Shaggy, que nos comenta justamente sobre el plan Ángel de Ebrard. El problema del plan de Ebrard es que podría suceder casos como el asunto del actor del que mataron en Naucalpan y que era el actor infantil del show llamado Vecinos. Volvemos al asunto, ¿qué tanto realmente, estimado Oscar, podemos garantizar a través de esta tecnología que no se utilice en corruptelas donde se venda esta información a postores del crimen organizado como fue, como está siendo el avance en el caso de la investigación de este caso, para poder justamente dar con la ubicación de una persona en un ajuste de cuentas. Efectivamente es un arma de doble filo totalmente y creo que la ciudadanía debemos de estar justamente en espacios como aquí Catarsis 22 discutiendo agudamente qué es lo que va a suceder a este respecto. Tenemos a Iván Cobarro, la inteligencia artificial se viene satanizando desde Isaac Asimov y aún así aquí estamos sin ser exterminados. Justa, muy buena pregunta de Iván Cobarro hablando de las demandas que tiene este SAG-AFTRA que también ha sido, ahorita quiero también hablarles de este tema, que también ha sido un gran punto de discusión que la presidenta del SAG, del sindicato de actores, es la actriz Fran Drescher, donde de repente en un acto por supuesto también de misoginia y de estereotipia sobre el trabajo de esta mujer, que es una gran comediante, la gente tiende a suponer a ser un personaje tan familiar y casero, que ella es como su personaje, pero si ustedes buscan, está en todas las plataformas, el discurso de Fran Drescher reclamando a la asociación de productores las condiciones de trabajo para sus agremiados, vemos una mujer sagaz, brillante y perfectamente empapada de el marco jurídico que requiere su sindicato y que requiere también el uso de propiedad intelectual, no solo en los Estados Unidos, sino en todos los países a los que llegan los contenidos que estos actores y miembros de su sindicato, llegan a alcanzar con sus trabajos en pantalla, y justamente, y esa es la otra cosa que están discutiendo, la razón también por la que se ha detenido la huelga del sindicato de actores, ha sido porque los estudios están alegando la posibilidad de utilizar herramientas como chat GPT, utilizar inteligencia artificial para sustituir a los escritores, la realidad es que para que la inteligencia artificial pudiera crear un script de una película con personajes completos, profundos, complejos, humanos, estamos todavía 15 años, 15, 20 años que suceda, pero 15, 20 años, como dice la canción, que 20 años no es nada, que febril la mirada, entonces lo importante es justamente ir legislando, esto va de la mano también con los vacíos que hay de legislación con respecto a uso de datos privados en redes sociales, tenemos también aquí más comentarios, Tania Sirena, que qué guapo se ve Pedro hoy, muchísimas gracias, es que ya sabes, el páramo de disfrutarles, yo en lo personal, uno a uno, siempre hace que mi cutis refulja mejor, si no le pregunten al maestro Chanito, que cuando me puso el chícharo el día de hoy, me veía refulgir, ¿verdad maestro Chanito? Ya el maestro Chanito ya mejor se ocupa de que yo no, yo no lo menciona a cuadro, a cuadro, Tania Sirena, es un tema súper, mejor vámonos con nuestro, con nuestra audiencia, este, le recordamos que como pueden notar están llegando aquí en tiempo real a mi teléfono, sus comentarios, desde las cajas de Facebook Live, YouTube Live y por supuesto, utilizando el hashtag HagoCatarsisCon en Twitter y por supuesto nuestro WhatsApp 5514686000, es un tema súper delicado porque hacen falta programas que realmente disminuyan la delincuencia, es un tema de educación, hablando del plan Ángel, Mayela, saludos Pedro desde Iztapalapa, como cada miércoles muy feliz de verte, gracias Mayela por estar con nosotros y nada más para cerrar esta bonita nota, les tenemos aquí también un tuit de Barretti que ya vieron hace ratito, donde qué es lo que se le está restringiendo a los actores, qué es lo que está resultando más visible de esta huelga, todos los actores agremiados en el SAFTA no pueden hacer tours, apariciones personales, entrevistas, convenciones, exposiciones de fans, festivales, paneles, estrenos, proyecciones, entregas de premios, apariciones en podcast ni en redes sociales y por supuesto no pueden pararse en un foro a grabar nada que sea ficción o documental y nada más para despedirnos tenemos este bonito meme, justamente de Fran Drescher, donde decíamos, la mujer que todos pensábamos que iba a encabezar la rebelión contra las máquinas y la inteligencia artificial y quién más, nada más y nada menos, que es la Nana Fine, la que nos va a salvar a todos, porque la inteligencia artificial no sólo va por los creativos, por los escritores y los actores, eventualmente tenemos que pensar que las agencias de publicidad, la academia, la educación, también se está apuntando para sustituir a maestros, a catedráticos y a toda la gente que genera también ideas innovadoras en los campos de la alimentación y de la ciencia con inteligencia artificial, esta regulación es una regulación que nos compete a todos, escríbanos aquí en las cajas de comentarios, porque en el siguiente bloque recibimos a nuestra invitada y no saben el sorpresón que les tenemos, regresamos con nuestra invitada al siguiente bloque de Catarsis 22 Pues ya les tengo el sorpresón loco, porque aunque la madre naturaleza y Tlaloc quisieron detenerla, nada pudo sustraerla de caer en mis brazos y por supuesto de venir a la gozadera con ustedes, porque nuestra invitada hoy es una creadora de contenido e influencers que bueno, la verdad es que su marca es indeleble no solo en la pandemia, ya está en el imaginario popular de todos nosotros, Tomás el incrédulo es una cosa que yo no puedo, yo no puedo vivir sin Tomás el incrédulo porque más así, Tomás for president, o sea yo sí, así totalmente ajá, clavado en la textura, es alguien que además ha acompañado diversas causas sociales como los feminismos, la causa diversa y por supuesto ha formado parte de campañas para marcas del calibre de Nike, entre otras, por supuesto su humor incisivo y su sagaz inteligencia y por supuesto su gran conocimiento del carácter humano, la ha hecho ser una satirista que en sus terrenos no se usa ese término, pero acá en esta cancha sí, está con nosotros nada más y nada menos que Erly, aquí en Canal 22, totalmente en vivo Gracias, qué bonita presentación, muchas gracias, qué gusto estar aquí y me quedo corto de las maravillas que te anteceden porque además me hace muy feliz que seas esta mujer que pone a tus followers, a toda esta gran plataforma que has logrado a buen uso Oye, pues sin querer, la verdad es que llegué sin querer a un mundo un tanto diferente porque yo creo que sí, hasta el lenguaje en redes sociales cambia Sin duda Sí, de hecho la gente piensa que soy groserísima en mi diario Vivir por el personaje que hago y por como soy en redes sociales, pero pues realmente sí soy alguien que se sabe comportarte de sí Está usted en la maestría Claro Licenciada, ya licenciada, futura maísta Pues, a medias me quedé, pero sí fui a la escuela Usted ya se piensa que no, pero sí fui a la escuela No, y te voy a decir una cosa que también ha sido para nosotros una sorpresa muy grata acá en Canal 22, porque una de las intenciones de Catarsis es que tengamos no solo personas de todos los quehaceres de la vida en México, sino de todas las generaciones porque bien sabemos que luego acá en el 22 pecamos de mucha polilla Nos cae mucha pelilla a los conductores Es que están fuertes los temas, yo los venía escuchando y fue como que ay, ¿en qué me voy a meter? Tú, usted meta, se completa, remoje, se zancoche, se como conchita sabrosa A veces, fíjate que da miedo incluso como creador tomar una postura ante ciertos temas porque creo que actualmente estamos en una época del estímulo así, ¿sabes? O sea, la gente reacciona así sin procesar La gente vomita más que reaccionar Claro, claro, y la gente no procesa, o sea, como que incluso hasta se ocupan palabras que a veces dices, a ver, es que realmente sí sabes el significado de lo que estás diciendo ¿Sabes qué me estás diciendo? ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo? Claro Platicaba yo, estuvo con nosotros aquí, Joaquín Bondoni la semana pasada y platicaba con él por una de las cosas que me pasó Nos vimos de lejos ahora en lo de libre de ser Sí, en los TikToks En esta cosa de TikTok y hablaba yo del contenido que estoy haciendo para la campaña y que me escribió un chiquito digo, porque entré a ver su cuenta, es un chavito de 12 años donde decía, no, yo soy homófobo y yo no voy a cambiar Digo, a ver, número uno, no es que no vayas, es que no quieres Dos, ¿qué entiendes por homófobo? ¿No? Pues yo soy homófobo ¿Qué entiendes por homófobo? Entonces dice, es que es lo que dicen en mi casa ¿Qué dicen en tu casa? ¿No? Y entonces te das cuenta que, le digo, a ver Se empezó a hacer bolas y le dije, a ver, básicamente que ser maricón está mal Eso es lo que estás entendiendo Le digo, ¿por qué? Y entonces el mismo chavito empezó como a pensar en esta palabra que ve repetida en las redes Como bien dices tú, y se da cuenta que realmente es un vacío donde lo que está replicando es un prejuicio y no una postura Sí, claro, y aparte, fíjate que actualmente el creador de contenido ya no tiene como la responsabilidad de, ¿cómo se dice? De entretener, sino ya de educar Ya nos pusieron esta batuta de, pues mira, yo le compré un celular a mi hijo Y te corresponde educarlo y te fregaste O sea, sí, sí, hay mucha gente que nos ve con esta, pues sí, con responsabilidad Porque yo les decía, mira, a lo mejor el creador no tiene la responsabilidad de educarte Pero sí tiene cierta, ay, como hay influencia en lo que tú vas a hacer Entonces, pero muchos papás no lo entienden Es como que ahora todo lo que está en internet es lo que mis hijos van a hacer Y tú, como creador, no puedes tener errores Porque si te equivocas, te voy a llevar al otro extremo O sea, si te amo, te voy a odiar Y como creadores finalmente somos humanos Yo ahorita, no llego a tus números todavía Pero tengo unos bonitos 800 mil ahí No, pero, ay, oye Coquetos, coquetos en el TikTok Y justamente eso, de repente darnos cuenta que Como hubo generaciones que las educaban con la tele Que sentaban los chavitos ante la tele Ahora los sientan con el celular ¿No? Pero entonces tendría que, ahí la responsabilidad es del adulto Que le pone el celular en la mano al chamaco Porque le puedes poner controles parentales incluso a TikTok No, y los chicos ahora están sobreestimulados Creo que es como... Y no como quisiéramos Sí, exacto No te dijeron a dónde venías, ¿verdad? Creo que están como muy, muy sobreestimulados Luego yo veo unas cosas que me ponen Ya chavitos tienen Twitter Y es como de Twitter, es una red social muy fuerte Y luego me ponen unas cosas que yo digo, ay ¿Será? Sí seré Sí seré eso que dicen de mí Sí será lo que están diciendo de mí Oye, tenemos aquí unas cositas de nuestra audiencia Antes de que... Porque así como 5, 4, 3, 2, te estaba lloviendo Yo te voy a hablar de un asesinato Pues espérame tantito Qué fuerte A ver, Oscar Torres también nos contesta Está aquí nuevamente En este caso es el problema que estamos modernizando a diario Usar CGI deshumanizando la labor actoral Es una razón para hacer huelga Estamos hablando ahorita de todo el escándalo De la huelga de Hollywood Por otro lado, malpagar a los guionistas Que hacen buenos trabajos Y pagarles bien a los que hacen trabajos de mala calidad Es otra buena razón para hacer huelgas, claro Es bueno saber que en Estados Unidos ya puede haber Una respuesta contundente a lo anti-woke Aún tiene esperanza Estados Unidos De sus partes religiosas conservadoras Que vienen de la white trade No, ya, si ya se descoció Shaggy No, ya Shaggy, ¿dónde está? Shaggy Control, muchacho Porque una de las cosas que sí es cierta Es que la industria del entretenimiento de Estados Unidos Se ve en todo el mundo Sí ¿No? ¿Tú qué series ves? Ay, Dios mío Es que mira ¿Qué crees que no? Mucha gente luego no me cree Y luego andas apareciendo ahí en ese mamador Me encanta No, pero de verdad Fíjate que hay muchas cosas que a mí me causan Como... Así estoy viendo algo y me causa ansiedad Pero me gusta mucho ver cosas de... De asesinos seriales Me aventé la de Damer ¿Sí aguantaste Damer? Estuvo muy fuerte ¿Sí? Sí, sí la vi Pero no te voy a mentir que sí estuve... Sí, no, no, no Así como un tiempecito Pero también veo cosas como... Me gusta mucho el arte Y yo veo que el drag es un arte Uf Me encantan todas las temporadas de Drag Race ¿Estás viendo Francia? Eh, no Ve Francia Estoy viendo la de México Sí Ahorita estoy en la de México Pues ahí está nuestra gente Ay, mi gente Pero sí veo más como series de ese tipo Me gustan mucho los reality shows Pero vienen causados Desde cómo volverse millonario Yo soy esa que ve esos... Mira, ve a Valentín Chica lista Yo veo esos realities Sí, sí, sí Pero te voy a decir una cosa Ya que estás viendo Drag Race Te recomiendo... Sí, por supuesto Ve a nuestras mexicanas Porque hay talento brutal aquí en México Y Lolita Banana Porque Valentín es mexicana Es pocha Puchi Es pocha Es de segunda generación Pero ve Francia Está buena Sí Pues es que yo creo... Es lo que te digo Creo que tienen un nivel muy... O sea, la verdad Sí veo series Pero me gusta mucho Soy como muy visual Ya Creo que me tienen que atrapar visualmente hablando Pues es que ya vi el maquillaje Ya caí porque... No, oiga, viene usted echando tiros con nosotros Claro Oye, pues ya te tengo que... Ya te tengo que aterrizar al trending top, muchacha Porque todos los viernes aquí Desde el Twitter de Canal 22 Lanzamos una encuesta Que tú estabas etiquetada felizmente Y donde tus fans votaron mucho Es que me desaparezco, ¿eh? Te voy a decir que yo Twitter Así aviento el tweet y me voy una semana o más Y al rato me dices si quieres que hablemos de Twitter de esta semana Sí, claro Ya les contaré por qué me voy Voy a entender Yo te entiendo Yo te entiendo Pero bueno, tenemos... Acá está, mira, ahí está Nuestra encuesta de todas las semanas Donde es la banda... Aquí no hay mano negra La banda elige cuál de nuestros tópicos en tendencia Es el que es nuestro trending top Y lamentablemente Esta semana fue el hashtag IMSS Tenemos este de Imagen TV Donde la nota que lamentablemente la creo que todos conocemos Una niña de seis años murió prensada En el elevador del hospital general de la zona número 18 En Playa del Carmen, Quintana Roo Lo muy desafortunado Aquí es donde quiero que... Regálenme el que sigue Que es el tweet del IMSS Mi querida Erlín Es que el delegado del IMSS en Quintana Roo Enrique Leobardo Ureña Bogarín Porque de ese sí lo vamos a decir su nombre Y lo vamos a quemar No quemar, señalar Señaló que el servicio de mantenimiento de los elevadores Es subrogado de una empresa externa Y trató de eximirse de responsabilidad Mismo elevador que no estaba señalizado De que no estaba en funciones Funcionando bien ¿Qué opinas tú de que una institución de salud Ante una muerte imprudencial Diga que no es responsabilidad de la instancia de salud? No, aquí no hay censura Así que tú date No, no, no Está demasiado fuerte porque creo que al final Todos estamos siendo víctimas del sistema Como que al final es Pues no sé Yo pensé que nunca iba a ser esa persona que dijera Yo que pago mis impuestos Pero ver ese tipo de cosas Sí, sí es triste Es muy triste Creo que es muy triste Porque al final es Te voy a contar algo rapidísimo Por favor Es un sistema que sí ocupamos Mi familia De hecho mi abuelita se cayó hace unas semanas Y estuvo en esta institución O sea, sí es algo que se ocupa Que no es como que yo hable desde una postura privilegiada Al final mis familiares iban ahí Entonces es preocupante que pasen este tipo de cosas Porque pues ahí están expuestos todos Y sobre todo que lo primero tendría que ser empatía a la familia de la niña O sea, primero empatía ante el deceso Y luego ya después veo Digo, lamentablemente que la primera opción del funcionario Sea lavarse las manos Ante una muerte de una menor Es que es brutal, ¿no? Sí, es demasiado triste Llega a ser incluso hasta Falta de humanización No sé Como no pensar que tú también tienes familia Porque pues al final también es gente Es que volvemos a lo mismo Creo que viene desde una postura de privilegio En la que es gente que no ocuparía este servicio Claro Pero está la otra cara de la moneda Que hay gente que sí necesita Y depende de este servicio Entonces creo que No hubiera estado de más un ¿Qué podemos hacer por la familia? Ya sabemos que Claro Hay cosas que no se pueden devolver Claro Pero pues sí podemos ayudar de alguna manera, ¿no? Dando, no sé Es que ni siquiera se me ocurre Pero no salirse un poquito de la burbuja Claro Y de entrada el primer anunciado tendría que ser de condolencias Totalmente No, o sea Yo no tuve la culpa No, es como lo sentimos mucho Lamentamos mucho Exacto Porque además Esta fue su acción siguiente Ya no Perdón que te estoy empinando en el horror No, no, no Así de Un, dos, tres, ya bienvenida Te invito al horror Sí, claro Justo tenemos esto de Aristegui Noticias Donde lo primero que hacen es Acusar al camillero que transportaba a la niña Y detenerlo Que finalmente Él está asegurando que es una víctima también Porque finalmente es una malfunción O sea, un malfuncionamiento del elevador Se jugó ahí mal Exacto La Fiscalía General del Estado abrió carpeta de investigación al respecto Y luego Aquí luego viene la jiribilla Porque tenemos este tuit animal político Por allá lo puedes ver también Donde la empresa subrogada que señalan Resulta ese ser Que es transportación vertical en México Ese ASB Ha recibido de 2019 a la fecha 27 contratos más del IMSS Que suman un total de 31 millones 349 mil pesos O sea, se que además Esta gente que cometió este gravísimo error De no avisar en una facilidad Donde se transportan pacientes Sin capacidad de movilidad Tiene otros 31 contratos en otros 31 espacios Bueno, en otras 31 instancias Que a su vez tienen varios espacios Yo creo que Si de por sí alguna corrupción O un error burocrático es gravísimo Que todavía le des el alcance A otras 31 instancias Tendría que haber monitoreo De a quién se le están dando los contratos Sobre todo en salud Sí, sí, sí Claro, porque es un tema Es que es lo que te digo Creo que son a veces hasta instituciones Que en una burbuja de privilegio Es como yo no lo ocupo Pues vemos Claro Ya después vemos Que tendríamos que hablar Esto también que se ha discutido mucho De que justo los mismos funcionarios Y incluidos diputados Senadores, funcionarios públicos Que tendrían que hacer uso De estas facilidades del IMSS y del Issste Para estar sensibilizados A la problemática que tiene la ciudadanía Que si nos atendemos ahí Claro Y mira Creo que también el problema No radica en cómo lo señalas Porque muchas veces lo haces Desde un punto amable Sino que es más Y hay gente que sí lo hace De un punto Que cuando hacemos muy bien Que en Twitter ya es como De que eres un tal por cual Porque obviamente A veces sí es muy justificable El enojo de la gente Claro Pero más allá de eso Como pues es lo que te digo Ponerse a analizar El por qué me están haciendo Este señalamiento Y realmente Qué gente es Y al final es la gente Que sí ocupa ese servicio Nos pasó aquí en Canal 22 Una de nuestras queridas compañeras De Cire Que falleció hace apenas un mes Ella lleva en su tercera Reincidencia de cáncer Y tú no sabes El viacrucis Que fue en el seguro social Para ella Sus medicamentos Y justamente Su última recaída De la cual pues ya Lamentablemente perdió la vida Fue en la espera De la cita Sí, ¿no? Y es que hay mucha gente Que no tiene el alcance Ni los medios Para otro Otro tipo de salud ¿No? Que más no tendríamos Porque si además Se nos prometió La salud de Dinamarca ¿No? Pues sí Pero Ya te estoy metiendo En aguas profundas Y yo pues sí ¿Qué te digo? Así de buenos días No Para esto salí de la lluvia Sí Y es que a veces Como creador También hablarlo Es como Ay, pero tú ¿Qué dices? Si a ti sí te alcanza Para pagar un ¿Sabes? O sea Es que no se trata De que me alcance Más bien Es el derecho Es un derecho Ajá Deberíamos estar En un lugar Donde hasta el más rico Se fuera a tratar En el sistema De salud pública Claro Claro Eso es lo que hace Un país de primer mundo Que el más rico También tenga la confianza De irse a tratar ahí Exacto Donde diga Yo elijo Porque es el mejor Servicio médico Claro Entonces yo creo Que es un asunto Donde es compartir La responsabilidad Entre instancias gubernamentales Y nosotros como ciudadanía De exigir ¿No? Sí, claro No, te digo que Igual llevándolo un poquito Al caso de mi abuelita Ella la tuvieron Yo creo que como Una semana En lo que le daban Su operación Pero Y ella corrió con suerte Porque hay gente Que lleva ahí Y de hecho Estaban espantados Viendo la posibilidad De a ver Si lo hacíamos por fuera Porque hay gente Que ya lleva Dos semanas Tres semanas Con algo roto Y no los meten A cirugía Entonces sí creo que Y no hay empatía Incluso con el O sea Viendo al paciente Con dolor Sí, creo que es preocupante En cierta parte Y son temas Que se tienen que hablar Obviamente Es que volvemos a lo mismo Sin generar el discurso De odio O sea Llegar Como a una conclusión Que ayude a todos Al final es un bienestar Para todos Absolutamente Oye Tenemos justamente aquí Ted Viljum nos dice La responsabilidad primigenia No es de quien produce contenido Sino de quien decido Permite consumirla A mi parecer Se está regresando A tu comentario De cuando llegaste ¿No? De que efectivamente Tú decides Si le swipeas O no le swipeas Claro ¿No? O sea Finalmente Uno Al tener una plataforma Tú sabes Qué temas quieres tocar Y con ¿No? Ahí nos está diciendo También ya Tania Sirena Que bueno Que celebra que estés aquí Porque tiene ya Hizo sus stickers Del Tomás Ay muchas gracias Pero bueno Tenemos por supuesto También porque justamente Creo que parte De lo que nos hace Tener este como vómito En redes sociales Es que hay una crisis De salud mental y emocional Después de la pandemia Muy fuerte ¿No? Sí Entonces nosotros siempre Recomendamos un tip De salud emocional Aquí a partir de mi TikTok Me encantará que lo veas Acá en la pantalla Les invitamos a que vean Nuestro tip de salud emocional Sobre una dinámica Que más de uno de ustedes Se va a reconocer en ella Que se llama masking Está Erly con nosotros Y regresamos al siguiente bloque De Catarsis 22 Llegaron visitas a comer a la casa Y yo me sentía muy mal Pero tuve que sonreír Para que no me estuvieran Haciendo preguntas ¿Usas masking? Ah, sí, ¿por qué? ¿Necesito un pedacito? Ah, no El masking Es una técnica En la que las personas Cambian su comportamiento Para poder encajar mejor Con los demás Ah, sí, no Lo uso todo el tiempo Oiga ¿Pero por qué lo hacemos? Que es una manera De afrontar al mundo Actuando como la sociedad Espera que lo hagamos Para así evitarnos señalamientos ¿Y es algo malo? Más que malo Puede llegar a ser agotador Emocionalmente Para quien lo usa Además de que no le ayuda A sentirse mejor Por lo general Son las personas Neurodivergentes Quienes lo utilizan En mayor medida ¿Entonces qué hacemos? Nosotros como sociedad Nos toca Normalizar la neurodiversidad Sin estigmas A fin de lograr espacios seguros Donde todas las personas Se puedan desarrollar libremente Siendo quienes son Catarsis 22 Es que es todo un tema Erling Y tiene que ver justamente Con esto que veíamos ahorita En nuestra cápsula De TikTok Sobre el masking Este asunto De que no hemos Me voy a permitir repetir Lo que platicamos ahorita Con la gente Le recordamos Que el que nos está viendo En TikTok Live Facebook Live Y YouTube Live Si están viendo Lo que pasa en los comerciales Este asunto De que no hemos normalizado El poder decir Me siento mal Tengo ansiedad Pero en general Ahorita no puedo O sea Fíjate que Hay muchos creadores Que actualmente Ya normalizaron Esa parte de la salud mental ¿No? O sea Ya es como que Hay gente que sí Ya empezó a tomar terapia Y se lo transmite A sus seguidores Porque justo También hay algo muy importante Y yo siempre lo he visto Que la terapia Al final Pues también es un privilegio No cualquiera Puede pagar Por su salud mental Y lamentablemente Pues es algo Que ahí está Y como yo siempre Les digo a mis seguidores Hay también muchos grupos De apoyo gratuitos La UNAM La línea de apoyo La UNAM Sí Hay líneas Que ustedes pueden ocupar Para poder ver Lo que están sintiendo Entonces es bien padre Que cada día Más creadores Se atrevan a decir ¿Saben qué? Ayer pasé Un ataque de ansiedad Justo era lo que Le compartía ahorita A este Pedro Que el día de ayer Me invitaron A la premier de Barbie Y estaba Pero estaba pasando por un ataque De ansiedad Y entonces le digo a él Que a veces como creador Es bien difícil Que ya se te acercó a alguien Y sonreír Como de no está pasando nada Y tú con la mano sudada Con moción Y tu mente te está jugando De si me pasa Hiperventilando Porque aparte son escenarios Catastróficos Que te hace vivir la ansiedad Lo importante también Es identificarlo Y hacérselo saber A tu público Para mí es muy importante Porque mucha gente Luego se siente como tú Y exacto Y hace este asunto Como el masking Que es de lo que estábamos hablando Donde entonces Como no está normalizado Y está mal estar mal En vez de buscar Ayuda en salud Entonces simulo estar bien Y entonces respondo Y contesto Nosotros un poco Como personas públicas Regresamos a lo mismo A la plataforma A veces aunque no quieras Tienes que decir Estoy bien Exacto O sea Hay como esta Como corresponsabilidad De tener una plataforma Y a veces hasta Por tu misma salud mental Si tienes que filtrar Ciertas cosas Si Si tienes que No puedes abrir Todo lo que te pasa Te obliga Te obliga a tapar Ciertas cosas Porque hay gente Que también luego Se mete de más Y te lastima de más O sea Tampoco está tan padre Mostrarte tan vulnerable Claro Con los seguidores Porque así como Hay gente muy buena onda Y muy linda Que te va a mandar Palabras de apoyo Hay gente que con eso Te va a destruir Entonces creo que Si hay cosas Que se tienen que polarizar Como creador Y no Pues si no No mostrarte tan A flor de piel No sé si ubicas Esta chica trans Dylan Mulvaney Que es una influencer gringa Sí Que estuvo en las latas De Budweiser Que incluso hasta Se peleó con esta Christine Jenner Con Con Caitlyn Jenner Sí Ajá Y justo Laverne Cox Que es esta otra Mujer trans Que ha hecho un carrerón Espectacular en los medios Es una mujer muy brillante Muy inteligente Y que justo Dylan La va a conocer Y se hace un TikTok Con ella Y laverne le detiene La mano con el teléfono Y le dice Voy a aprovechar Para decírtelo en tu TikTok Guarda tu privacidad Para ti En unos años Me vas a entender Por qué Y yo me quedo así De Pasaron meses Pasa lo de Budweiser Y el primer TikTok Que hace Dylan Mulvaney Es Laverne tiene razón Quiero estar con ustedes Quiero compartirme con ustedes Pero tengo que elegir Donde si estamos juntos Y donde necesito estar yo conmigo Y pasa lo que mencionabas en tu video A veces hasta lo haces Ya porque sabes que de alguna forma Así la gente Te da más interacciones Claro O sea sabes que mostrando A muchos creadores les ha pasado Que incluso ya es un reality de su vida Sí Y eso los lleva al colapso mental Porque al final no puedes estar Imagínate Internet es un mundo Ajá Que está creado Por personas Que tienen Distintas deidades Distintas creencias Familiares Vienen de sistemas distintos A los tuyos Claro Imagínate A esa gente Ponerla a opinar De algo De tu vida Que ni siquiera Tienen las mismas creencias Que tú Ni el mismo contexto Ni el mismo contexto social A veces Y justo pasa Que muchos creadores Sí se pierden Porque yo creo Que llega demasiado rápido Entonces ya llegas Al punto que A mí me pasó Rápidamente Cuando empezó a cambiar Mi vida En el aspecto Económico Yo decía La gente ya no va A empatizar conmigo Porque pues entonces Yo ya tengo el privilegio De que abra todos los días Como carne ¿No? Te imaginas Yo vi tu TikTok Con tu pollito rostizado De tu cumple Claro Y es eso O sea a veces Hasta permitirte ser Tú ya te da pena Porque mucha gente Es como de Hay una expectativa Ay no Pero si ahora Ya modelas Para tales marcas Como todavía Pues sí Está bien abrazar Lo que eres Y como tú eres Y a veces Por querer pertenecer Uno hace muchas cosas Que Yo caigo con mi pollito Rostizado en la esquina Ay es delicioso Aguacatito Y los pescuesos Con bolillo Pruébelos Los pescuesos con bolillo Son lo máximo Usted sí sabe maestra Claro Oiga tenemos aquí Espérame Tenemos unos comentarios Claro Sí Porque tengo que ir A mi siguiente Ya me están diciendo Acá en el chicharo Que está bien padre Pero que Pero que ya le movamos Pero que ajá Maroscu Cuando te toca Atención a clientes Pero padeces de ansiedad social Pero tienes que darle De comer a tus perritos Y haces de tripas corazón Es que sí Es justamente eso ¿No? Oiga Les quiero recordar Que si nos cajeron Ahorita apenas Porque la lluvia Hoy la lluvia Se nos atravesó todo A todos Pueden ver este capítulo Completo con Erli Este próximo Recuerden que nuestras retransmisiones Son los sábados A las 10 de la noche Aquí por Canal 22 Y los lunes A las 11.30 de la noche Y por supuesto El capítulo completo En el canal oficial De YouTube De Canal 22 Como la llama Hola que hace Oye ese fue muy viral ¿No? Sí Y entonces En el hola que hace Yo le voy a preguntar a usted Pues que está haciendo ahora Y sé que usted tiene un podcast De las poderosas Ay las poderosas Sí Fíjate que nos recibió Muy bien Y más o menos Del público Ajá Porque todavía la gente No está tan acostumbrada A la energía femenina Junta Sí Creo que es De hecho nos salieron ¿No? Ya sabes las comparaciones Esta le habla más Para la otra Esta es más bonita Que la otra Esta cosa que nos ha enseñado El patriarcado De juntas Y difuntas Y cosas de estas No, no La peor enemiga De otra mujer Es otra mujer Sí Sí Fíjate que nos costó mucho Cuando despegamos Con poderosas Y justo Se dio Las chicas y yo Sí nos conocíamos Pero haz de cuenta Que por separado Cuéntame con quiénes estás Estoy con Sammy Herrera Y Fernanda Blas Ah, ok Ellas son Makeup artist Y bueno Esta Sammy Hace también más Como ASMR Son Son chicas muy lindas La verdad Y fíjate que estuvo Muy loco Porque Se unen conmigo Que hago Hablo de temas Un poquito más fuertes Claro Entonces como que Cuando empezamos Nos quisieron encasillar A que Si Erly habla de feminismo Todas tienen que hablar De feminismo Y todas tienen que ser feministas Y todas tienen que ser Entonces creo que fue ahí Donde como amigas Nos sentamos a platicar Y dijimos ¿De qué queremos Que vaya el podcast? Y realmente Yo quería También alejarme Un poco de estos temas Porque a veces Es demasiado fuerte Es duro Incluso hasta para acá Te desgasta Es un desgaste Yo te lo digo aquí En el programa O sea por ejemplo Hoy estábamos platicando Por ejemplo Para mi reviso Obvio 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 No les vamos a pasar El video que estuvo Haciendo viral De esta chiquita Durante el accidente No lo paso aquí Pero yo tengo que revisar La nota Por ejemplo Tuvimos también la semana Anterior la nota Esta de Britney Spears Del guarura Del basquetbolista Este buen Bayama Que la golpea en la cara Tienes que ver el video Para ver si la nota Es legítima Y ver que además Que dijo la corte Etcétera Entonces yo si lo reviso Todo Y a veces es como de Ay no Y a mi si me deja mal ¿Sabes? Si no A mi llegó un punto Que el tema Ya era como demasiado Entonces abro este espacio Con mis amigas Platicando De que pensamos Nosotras Acerca de esos temas Ok Y fíjate que Estamos muy abiertas Incluso al diálogo Cuando la gente nos pone No es que tu opinión Está equivocada por esto Es como de Si claro O sea Yo siempre he estado Dispuesta a debatir Y así ¿Sabes cuál es el problema? Cuando ya la gente Lo toma personal Y que ya es con tu físico O sea Pasa mucho En mujeres En mujeres Creo que es Porque a ningún Hombre le dicen Perdóneme el francés Pinche gordo Exacto Y aparte hay muchos ¿Cómo te explico? Hay muchos podcasts ya Con esa energía masculina Y a todos les va Increíble Pero cuando morras Se unen a hacer algo padre Siempre va a estar esta Pues sí Como este confrontamiento De a ver Y por qué ella es mejor Que tú Exacto Pero está padrísimo La verdad Pero hay que abrir brecha Hacéndolo Claro Vayan a verlo Hablamos Porque aparte ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo pueden encontrar en YouTube Y en Spotify Nos llamamos poderosas Porque creemos que la palabra Tiene este Pues sí Somos poderosas Y al final es como Somos tres morras Bien distintas Hablando de temas Distintos Y de una opinión Así Luego no estamos de acuerdo Es como que Ay no Lo que dijiste No estuvo bien O así Pero sabes que eso está padre Que es un poco También lo que hacemos Aquí en Catarsis Como cultivar La cultura Del disenso civilizado O sea no esta cosa De Twitter De que si no estás conmigo Estás en mi contra Oye que hablando de eso Tenemos nuestra nota pop Que es hashtag Barbie Ay me encanta ¿No? Que hasta me cancelaron A mí Que es lo que te iba a decir Que bueno Ahorita bueno Que además lo que me interesa Es justamente Que además este señor Este señor Que te canceló Que además yo ya lo vi Yo no lo conocía La verdad No tenía el gusto Yo me puse Yo sí me puse a rascarlo Y me doy cuenta además Esta cosa donde él decide Que por tocar temas de feminismo Odias a los hombres Lo cual es un absurdo brutal Es que es algo que me ha pasado Desde que inicié ¿No? O sea Fíjate que también Me he dado cuenta Que a veces en el internet No existen los matices Sienden que la vida Es blanco y negro Es conmigo o en mi contra Ajá Estás conmigo O estás en mi contra Y entonces Justo creo que no queda Muy clara Que la sátira Con Tomás Es eso Una sátira Y es más Y es más a las actitudes De la chingada Que luego tenemos Como seres humanos Y que dices Güey De verdad te estás escuchando Lo que estás diciendo Pero jamás es en contra Del género No O sea Porque siempre habrá casos Uno casos de excepción Ajá Pero hay una Bueno A mí me acaba de pasar También en un contenido Que tenía yo por ahí Al respecto Aquí tenemos ya La premia de Barbie Que aquí les llevamos Su super mariachi Vestido de rosa Ay estuvo bien bonito Que de ahí tomó la foto El señor oeste Enloquecí Sí porque Oye que falta de vida Es que mira Yo a veces te digo Yo tenía Cómo me enteré Les voy a contar Cómo me enteré Yo tenía Como un mes Que no me metí a Twitter Porque real Ahí es la Yo creo que es la red social Donde más hate me llega Ajá Pues porque realmente Ahí subo Videos de Tomás En TikTok que es por amor Escrito y bye Sí Entonces la gente Como que no se da Este tiempo Como en TikTok De conocerte un poquito más De que tienes esa Oportunidad de hacer Cosas más hablado Contestado y así Y entonces Me fui De Twitter un rato Y estaba en un evento De meta Ajá Y me dice una amiga Ya te funaron No manches Viste lo que te pusieron En Twitter Y a ti Y a Rebeca A Rebequita Shuren Kemper Le mando un beso Y yo no Ni idea Ya me meto Y veo Veo la Veo el tweet Y dije Mira O sea Está bien Está bien tu señalamiento Pero amigo Desde que me dices Gorda Desde que ya metes Algo físico Desde que te sacreditas Es como Híjole Ya no hay manera De que tú y yo Lleguemos a un debate Ya no estamos hablando De lo mismo Y dos No podrías ¿Por qué no tener derecho A ir a una premia Y divertirte? Sé que no me puedes Platicar de la película Porque sé que todos Firmaron un NDA Pero ya sale mañana Pero ¿Estás de acuerdo Que todos estos señores Machirulos Patriarcales Se van a ir para atrás? Está muy fuerte O sea Creo que hay cosas Que han visto En el trailer Que sí Evidentemente No es una película Para niños Ni niñas O sea Está muy fuerte Yo creo que sí Tienes que llevar Está pesadita Sí está pesada Mira Dejémonos con que Está intensa Y nos Porque nos tenemos Que ir a un corte Pues ya Buru Ya me está El del andar criminal De Marcelo Ebrard Del plan Ángel Ya me está diciendo Que me vaya al siguiente bloque Regresamos al bloque De cierre con Erli Porque esto es Catarsis 22 Síganme mandando Sus comentarios Sé que ando Estoy platicando muy sabroso Pero aquí lo leemos Regresamos Catarsis 22 Exacto Así fue Que realmente Es una proyección De su masculinidad frágil Al final trajo un tema Que era como de Güey Nadie está hablando de eso Y tú vas Literal Ibas pasando en la foto Estaba Es que estaba al lado De esta Rebeca Y ella llevaba su Como un vinilo De La La Land Que lleva años Siendo fan De Ryan Gosling Yo la verdad Mira No soy muy fan Hay muchos Artistas Que no Como que no los No sé muy bien Quién es ¿No? ¿Sabes? O sea Margot Sabía que era la de Era Harley Quinn Y yo de hecho Iba por A verla a ella Claro Entonces Rebe estaba súper emocionada Y le dije Ahorita que pase Le gritamos Para que te tomes tu foto No Y no falta Ahorita vamos a ver El que quiere venir A agriparte Y hablando De no conocer A todos los artistas Les queremos recomendar A nuestra audiencia Este próximo Sábado 22 de julio A las 20 y 30 horas En el foro del tejedor Regálanme por favor Este pantallazo Vamos a tener un concierto Maravilloso Con Frata Que si no lo conoces Ve a verlo Ahora que con tu marido Para que vayan a echar Se llama Romántico Desliz Que es un disco Que cumple sus 30 años De sus primeras Composiciones originales Este hombre es una maravilla Es el Entre otras cosas Reglista Como de todo Todas estas nuevas versiones De timbiriche Que están así Como poca madre De los conciertos De reunión Él las orquesta Pero esta es la música Personal de él Así El gran chance De conocer A un gran músico Compositor mexicano Frata Este próximo sábado Láncese al tejedor Ahí en la colonia Román Álvaro Obregón Porque no sé Ve con el hombre Vayan así Vamos a salir más enamorados Sí Así derrochando miel Oye Tenemos nuestro absurdo salvaje Ya que hice mi recomendación Que son esas notas Ni cómo ayudarle Con el hashtag Rosario Robles Este chiste se cuenta solo Trend Rosario Robles Anuncia Que se va a presentar Una serie De seis capítulos Sobre su vida Que se llama El Rosario de México Ok Que no sabe todavía En qué plataforma Va a pasar Pero la está haciendo Porque todos necesitamos Saber la vida De Rosario Robles ¿Qué hace una mujer Que ahorita Ni siquiera está en la movida Haciendo una bioserie De sí misma? O sea Ni la pinal Se produjo ella Su bioserie Pues es que a veces Para el ego está bien O sea Mira Fíjate que yo A veces pienso Yo también me haría Misery Ay Vas a estar con Michelle Rodríguez Claro Al rato No 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 Pero yo creo que A veces La flor más bella De TikTok A veces es como Que el eguito Necesita algo Entonces Dejemos el ego Apapachado De Rosario Robles Cuando no está ahí Más que seamos nosotros Entonces Ya que estamos En el apapacho del ego Te tengo esta sección Que es el que prefieres Ok Donde yo te voy diciendo Dos términos Y tú vas escogiendo Cuál te late más O menos Ok Instintivamente Regálenme las cajas Por favor El que prefieres Para hacerlo con Erly Ya cambiamos de set Ya ¿Viste qué velocidad? Tan rápido Ni en TikTok Pero a ver No No tengo esta producción En mi casa Por supuesto ¿Está usted lista? Claro A ver ¿Hombre o señoro? Hombre me gusta más Eso ¿TikTok o YouTube? TikTok definitivamente Marta de Gareda O Bárbara de Regil Martita Mi Martita Quesadilla con quesos en queso Con queso Obvio ¿Leer la mente o ser invisible? Leer la mente Chica lista ¿Psicóloga o influencer? Ay Pues lo que me dé de comer ¿Qué? No Psicóloga En algún momento Sí ¿Feminismo radical O interseccional? Interseccional Eres de las mías Wendy Guevara O burrita burrona Wendy Guevara Ay ni modo Y que soporte Sí Sin atacarse dice Por favor ¿Conductismo O psicopatología? Psicopatología Ay psicopatología Definitivamente Me acabo de llevar un sorpresón ¿Dejar pasar O ver el mundo arder? Ay Ver el mundo arder Eso Un aplauso Para Erly Por favor Yo dejar pasar No Nunca va a suceder No te veo Te juro que me Me he querido Contra Digo no No vale la pena Y ya Cinco minutos después A ver Pinche viejo Te lo juro Que he querido Y ya después Me voy Así Si dejo el mundo Dejo Twitter ardiendo Y yo me salgo Y te vas a Barbie Y me voy a ver a Barbie ¿Te vas a ver a Barbie? Sí Yo ya tengo el outfit Para ir Yo voy a ser Barbie Barbie en Jaimer ¿No? Primero voy a ir Al uranio radiado Claro Y luego ya me cambio Y me pongo mis pants rosas Y ya para entrar a otra peli Se puede No hay ningún problema Sí ¿No? Eso me gusta mucho también Y gracias por venir con nosotros No, muchas gracias por invitarme Me gusta mucho que eres una mujer de pensamiento muy plural y muy versátil Ay, muchas gracias Creo que eso nos abre muchas puertas, de alguna manera Oye, sí Pues es que la adaptabilidad es lo de hoy Así tiene que ser porque si no, no comemos Chicali ¿Dónde va a estar el pollito rostizado? Ay, pues ahorita aquí afuera Bien Muy Muy De mis ojitos En lo que nos hace ojitos el pollito rostizado aquí a Erly y a mí La próxima semana los esperamos que va a estar Vanessa Bauche Con nosotros Un aplauso para Erly Gracias por estar con nosotros No, gracias por invitarme de verdad Me la pasé muy bien Eres un mamá Eres un mamá Eres un mamá Te viste a gusto Pues mira, yo no pensé que me sentía tan a gusto con temas tan fuertes Muchas gracias Pero aquí es para que te sientas como en tu casa No, sí, me siento muy bien Qué bueno, corazón Muchas gracias Gracias por ver el video.